Eso es lo que está haciendo el servicio de la hora. Cuatro años ya. También va a estar. Cuando va manejando el tractor, me supongo que él recibe órdenes. Yo sé que él no tiene culpa, pero yo necesito saber quién le dio la orden a él de venir a destruir mi negocio y mi casa. ¿Y quién me va a responder ahora por todo ese daño que me están haciendo? ¿Qué me hicieron? Yo no conozco a los de la alcaldía y a mí ni me interesan. Pero ahí viene y dice, somos de la alcaldía. Ajá, le digo yo. ¿Y quién va a responder? La alcaldía. ¿Ustedes me van a pagar eso? ¿Y usted sabe cuántas casas hemos hecho? A mí me vale verga las casas que ustedes han hecho, le digo yo. Yo necesito que me vengan a reparar mi negocio y mi casa. Lo que necesito es ahorita. ¿Usted estaba en el momento cuando vino el tractor? ¿Qué le dijeron? Y sin permiso me vinieron a botar el negocio, la casa. ¿Qué supuestamente querían hacer? Eso es lo que yo quería saber. Yo no sé qué cabeza, en qué inteligencia de la cabeza vienen aquí a meterse. Si usted puede ver, mire, allá recto. El ingeniero allá tiene una piscina. ¿Y esto era para supuestamente ayudar a sofocar? Supuestamente para ayudar a sofocar el incendio. ¿Y el incendio está hasta por allá? ¿Aquí hay pérdidas ahora que le quedan a usted sin necesidad de ser perjudicada por el incendio? Productos, mis productos, ¿quién me los va a pagar? Toda esa madera, la electricidad, el zinc, ¿quién me lo va a pagar? Yo necesito saber que alguien me responda. Y necesito saber que me lo vengan a hacer ya, porque mi negocio lo tengo que abrir y yo vivo de esto. ¿Este negocio vende productos parmalancas? Productos lácteos, es correcto. ¿Su nombre, señora? Yo necesito saber, no, Rosales, yo necesito saber quién fue el responsable y quién fue el inteligente que me viene a botar mi casa. Y si no lo hubiera parado, miren, ahí hay el segundo piso. Me hubieran botado el segundo piso. ¿Y ahí ustedes viven? Sí, yo vivo ahí con mi hija.